Música Muy buenas tardes, un placer en saludarles al presentarles un programa más detrás de las huellas de la historia En esta oportunidad vamos a conversar con Don Ángel Leitón Esquivel, vecino de Repunta Don Ángel, persona muy conocida en el cantón de Pérez Celadón Se ha desempeñado como educador, también es un señor que en la pintura la trae muy adentro de su sangre Es pintor también, ahorita ustedes estarán apreciando algunos de sus trabajos en este programa tras las huellas de la historia Don Ángel, sinceramente agradecerle su deferencia para este medio de comunicación Le agradecemos en todo lo que vale que nos haya aceptado esta conversación Esta conversación amena que vamos a tener con usted Así es que, muy buenas tardes Bueno, bueno, bueno ¿Cómo se siente Don Ángel? Pues estoy muy bien, nada más que poco viejo, viejo nada más Poco viejo nada más Noventa y dos vueltas Noventa y dos, sí Ah, bien vividos Pues claro que sí, bien vividos, sí, sí Cuéntenos, ¿de dónde nació usted Don Ángel? Yo nací en Cantón Central de Heredia Ajá Sí, en Heredia, soy herediano Y ahí pasé toda la niñez, mi juventud Aunque tenía salido por otro lado por trabajos y todo eso, pero siempre fui herediano Bueno, ¿y por qué usted vino para Pérez Celadón? Ah, casualmente ahí viene el problema de la vida que nos da todo Ajá Porque cuando en los pueblos uno vive, no hay todos los recursos Y entonces uno, y más en aquel tiempo, en que yo me creaba, que todo era muy difícil Ajá No, no había, era, era mucha pobreza, una pobreza muy grande No importa que hable todo, no importa, no hay problema Bueno, era una pobreza muy grande todo Y entonces uno tenía que vivir Yo de pequeñito, muy pequeñito, iba a trabajar en los cafetales porque no había otra cosa Ajá En aquel tiempo no había otra cosa, nada más que trabajar en cafetales, comiendo café Redondeando café porque había que hacerle el rojo del café para que las palas no lo rompieran La raíz y limpiar el tronco de café también Cosas que nunca sirvieron para nada Bueno, pero yo hice todo eso, muy pequeñito Después recuerdo cuando ya pasó el tiempo Y yo quería, yo quería hacer algo Quería Yo recuerdo que me fui, había en Heredia unos que le hacían el Turco Solón Y yo iba a decirle que me enseñara a hacer sartre Ajá Pero muy pequeñito, muy pequeñito, como 12 o 13 años Llevo a la escuela y volví otra vez Y entonces me decía, una vez llegó, no quería enseñarme Entonces me ponía a llorar ahí en la puerta Ajá Entonces, bueno, bueno, venga mañana Y salí bueno para la sartreía Ah, de veros Salí bueno, sí Entonces yo, después de eso yo trabajé Pero ya suba suelto Ya no era, no era como antes Que uno iba a los cafetales a regar en canasto abono Porque no había otro, no había antes No había abono eso y ahora No, era una tragedia antes Era una tragedia Pobrecita la gente de antes Mire, si hablamos del pasado, de estas cosas, de los gobiernos Uno ve que en aquel tiempo Al peón, al peón Lo tenían en las fincas Yo no sé cómo le dicen a eso cuando los recachones cogen así Con esas palabras Y entonces lo tienen ahí, lo tienen y lo tienen y lo tienen y mientras sirva después Afuera Afuera Y ya sin estudio, sin nada, cansado Y entonces sí De ahí el pobrecito peón ya tenía que lucharla A ver, o aguantar hambre Yo conocí mucho, muchas de esas tragedias Yo viví un poquito también Un poquito Pero a mí me salvó mucho Casualmente las pinturas y todas esas cosas me salvaron mucho Esto me ayudó muchísimo Después yo, yo, como yo también estudié música Me ayudaba mucho todo eso Pero no, no era Siempre había tragedia Siempre lo había todo Aunque a mí yo me escapaba Pero otros sí lo tenía Yo recuerdo muchos amiguitos De la escuela Que le decía a uno Mira, hay brete Por ahí, consente Y a uno le decía Mira, hay Es que pasa esa cosa También yo, como era Yo pintor de brocha gorda Yo pintor de brocha gorda Entonces a mí me decía Mira, por ahí no tienen brete Sí, sí, vaya, vaya a la casa Ahí hay que pintar una casa Y corrían O sea, llevaban uno a los otros Pero esas eran las que más despertillos Los que tenían más facilidad De trabajo de brocha gorda Y todo eso Porque todos no eran iguales Y entonces pasaba eso Que uno tenía que lucharla muy duro Era muy cruel La vida era muy cruel Y era cruel en todos los sentidos Era Es que yo no sé Si explico estas cuestiones De las cosas que había antes Aquí y allá Entonces esas malas costumbres Que había en la gente Que no tenían aseo Porque todas las aguas Eran muy, muy escasas Todo eso Y entonces Había para qué hablar de piojos Niñas, polgas Es una cosa Una tragedia terrible Era fatal Pobrecita la gente En ese tiempo No había Como ahora Que es tanto No había hospitales Los hospitales eran muy malos Y después de eso Menos eso De la caja De todo eso De seguros sociales Eso no lo había Adentro lo hubo Después de que yo Calderón Guardia Antes no hubo nada de eso Habían hospitales Muy malitos Como el de Heredia Pobrecitos Muy pobrecitos Y entonces De ahí la gente Sufría muchas enfermedades De todo Las mujeres ya se casaban Y a poco tiempo Ya andaban sin dientes Ajá Sí Sí De ahí no había No había Esos dentistas No lo sabían Y cuando había un dentista Nunca se volvía ¿Cómo se llamaba? Este que murió aquí Aquí en San Isidro Ahorita lo recuerdo Es que a mí se me escapa mucho ya Danilo Salas Ah, don Danilo Salas Sí ¿Usted lo conocieron? Daniel Salas Sí, claro Daniel Salas Sí Y Danilo Salas fue compañero mío En la escuela de Nicolás Ullo ¿Ah, sí? Sí Me dejó las cosas Danilo Salas murió muy viejo Sí Muy mayor Pues entonces Las mujeres andaban sin dientes Era una tragedia Se casaban en los pocos meses Y ya andaban sin dientes ya Pero no era porque el marido les Ah, no, no, no No, no Los maridos éramos muy buenos en el tiempo Usted se hizo Nos decía que se hizo sastre Claro Pero usted Usted es de niño Es una persona pulseadora Trabajadora Ah, claro Se hizo sastre Yo me hice sastre Y trabajé con Enrique Conde En San José Y trabajé con Néstor de Israel Vargas En la avenida central En San José Ajá Sí Yo trabajé por ahí Tengo una foto Donde estoy en esa En la plena juventud Vivía en San José En ese tiempo Yo vivía en San José Una vez un director De esta escuela Se llevó conmigo Y le digo Yo no sé por qué Yo nunca contaba nada De mis cosas A nadie Y ya yo trabajaba Aquí en la escuela Y le digo yo Cuando yo trabajaba Cuando yo estaba en San José Dice Ja, ja, ja ¿Cuándo viví en San José? Me dijo Ajá Se burló Y yo ya viví en San José Ya trabajaba en San José No le contesté nada ¿Para qué? Yo muchas cosas En las calles Yo no contaba muchas cosas Y menos de la pobreza Yo guardé Eso era una tragedia Sí Y don Ángel Cuéntanos Se vino para Pérez de Lodón ¿Por qué se vino para acá? Exactamente por eso Porque a mí me ofrecieron Una plaza Aquí Y yo venía como músico Como músico ¿Profesor, maestro de música? Sí, eso es Porque no había otro Ya toda la plaza Estaba aquí ocupada Y a todo Pero le voy a contar algo Muy bonito De ese tiempo aquí Sí En aquel tiempo Cuando esto era solo lluvia Y que estas calles Eran puro barro Y que los maestros Tenían que ir Un mes entero Pasar allá Adentro En las escuelas Ahí Porque De ahí No había comida No había nada Tenían que ir a Soportar hambre En esos lugares Tal vez hay algunos Que me están oyendo Pero es verdad Y entonces Pobrecitos todos Eso como sufrían Yo me ponía a ver Vea Llegaron Venían Maestros de afuera No es En aquel tiempo No eran Así Muy maestros No Porque la educación Era muy malita Así Muy malita Así era La educación Comenzó a desarrollarse Después de que Entró Pepe Figueres Que puso Como Hizo una formación Pedagógica Era Entonces ahí Se mejoró mucho En la educación Los maestros Aquí eran De la misma De los mismos Colegios Gente de aquí De Aspirantes De Y sufrían mucho Yo era que Yo recuerdo Que me daban Maestros De allá afuera De eso Sin título Otro con título Pero el que tenía título Era Era de aquellos Y entonces Decían Se sentaba Y en la tarde Y esos aguaceros Y esa cosa Tan terrible Y así Cuando uno lo viera Lloraban Soltaban El llanto Yo soy Yo soy De campo Pero un campo Diferente a este Pobrecito Yo no podía llorar Yo no podía llorar Porque ya yo estaba aquí Con toda mi familia Ya no podía llorar Y usted se vino Para Pérez Celadón Y trabajó en la escuela De Repunta Como profesor de música Sí, sí Sí Ya no había otro modo Ya había Mira que Yo conocí Es que Es que hay cosas Que no se pueden hablar Muy fácil Porque Uno puede lastimar A mucha gente Muchos Muchos maestros Trabajaban No eran No eran De apenas De tercer grado Cuarto grado Escolar Pobrecito Sí Entonces Hay cosas Que uno tiene Que mejor Mejor silencio Porque pobrecito Ahí hay La necesidad Las calamidades De que el tiempo Era muy fatales Yo creo que Muy pocos Hablan lo que yo hablo Muy pocos Yo he hablado mucho Aquí han venido muchos Y me han llorado Y digo lo mismo ¿De cómo voy a cambiar yo? No puedo cambiar las cosas No, así eran Es la verdad Así eran Mire Aquí llegó una vez Un señor Que es Tiene un hijo Que es Veterinario Barrantes Yo tengo un veterinario Ahí por el hospital Para arriba El hijo de Sergio Barrantes Exactamente Ese señor El señor El mayor El mayor Y en ese tiempo Estaba un charralón Grande Montaña La escritura Yo tengo esto Dice Dice ¿Cómo es que se llamaba Este? El dueño De esta propiedad Bueno, ya Es que se me va Ya que muy bien Entonces Le decía Le vende El último resto De la finca A mi Alberto Ángel Estón Era Era el último resto Este Era el último resto De todo ¿Cuántos años Tenía esto? Y a mí me está vendiendo El último pedacillo Yo esto Y entonces Todo esto Era charral Era sembrado De breñones Decía la escritura Claro Yo después limpié Todo esto Y ahí Toda esa Ahí no había Esa quebrada Era Era así Nada más No había puente Ni nada Era Esto era una tristeza Y viera que Entonces Llegaba Este señor Andaba Que se le había Perdido una vaca Seguro De San Isidro Le venden Y entonces Llegó Andaba Buscando La porada Y ella me llamó Y ella Ponte la montaña Y me dice Y le dijo Mire Por aquí hay una vaca Y se vino Era el papá De ese De ese Barrante El papá El papá De él era Entonces Me lo traje Aquí así Como yo No tenía Esto No estaba Ni hecho Ni casa En nada Me lo traje Tomar café Venía bien mojado Y muy contento Y aquí Aquí ha venido Aquí ha venido Y aquí ha venido Varias veces A darme las gracias Tanto Tantos años Vea Vea usted Tantos años De estas cosas Yo me voy a pensar Porque Dios Lo coloca a uno En ciertos lugares Porque lo necesita Ahí seguro Claro Usted le hace Entonces Es músico También Pues sí Músico Pintor Todo lo que eran artes A mí me gustaba Todo lo que eran artes Cuando yo era niño Yo decía Va a ir a Italia A Italia A aprender A cantar A ser músico ¿Y qué instrumento Toca Ángel? Yo toqué Violén Acordeón Organeta Ya ahora no toco Ni de pito Ya Ajá Sí Sí A mí me gustaba Mucho Todo eso Y en el conservatorio Bueno Yo estoy en el conservatorio Allí lo enseñaban A uno También A cantar Todas esas cosas Porque le decía yo Que en el conservatorio Le decía a uno Que no es lo mismo Cantar Que saber cantar ¿Verdad? ¿Verdad? Y cosas así Es verdad Muchos tal vez Me oyen hablar Y era viejo Más mentiroso Pero ya Es que los años Me lo están diciendo Sí, claro Claro Me lo están diciendo ¿Está hablando con propiedad? Pues claro que sé Sí Me voy a contar algo Algo cuando yo estaba Muy chiquillo A mí como me gustaba La pintura Entonces yo mezclaba Ocres Tierras Tierras de colores Me mezclaba Y le ponía goma En aquel tiempo No había Ese Esas Gomas O técnicas De esas modernas Que son muy Muy fuertes ¿Verdad? En aquel tiempo Había lo que llamaba Cola granulada Era hecha Goma Goma De esas que ponen En tabletas Para ver Los chiquitos Eso Eso Esa Gelatina Exactamente Algo así Para así Entonces yo lo mezclaba Y componía Pinturas Con Con ocre De eso Y yo oigo Ahí por la Un día Hoy en día Es que Yo porque le digo Muchos No se metan Con los viejos Tenga cuidado Con los viejos Porque hay una Una señora Hablando ahí Que componía Pinturas Y así Esa cochina Lo sabía Que tenía Ocho años Hombre Sí Claro Y enseñándole A uno Vea Le voy a contar Algo Una vez Yo Yo trabajé Como era muy 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 Pobrecino Yo trabajé Antes de lo que hacían Las casas Que se llamaban De bajareco Era Era Estructuras De madera Pero le ponían Caña por aquí Caña por aquí Y se le llenaba De barro Ahí Hasta arriba Pues yo Partía de barro Como una mula Para hacer Unas casas Ya no había Recursos No había Trabajo No había Que avarece Todo lo que hubiera Era muy Era muy duro Y es muy duro Contarlo Pero es la verdad Esa es la pura verdad Y entonces Yo Yo por eso Yo conocía mucho De pinturillas Y todo Yo arreglaba Desde Desde la escuela Desde niño Le gustaba pintar Ah y en la escuela Y que cosa Y uno tiene enemigillos También En la escuela Yo dibujaba mucho Y no era tan malo Para dibujar Recuerdo que mi maestra Una vez me puso Unos dibujos Y unos Yo tenía unos enemigillos En la escuela Y le dijeron Que yo había dicho Que yo se lo podía hacer Delante Y que lo rompía Y que se Y me reclamó Ella Yo nunca le contesté nada Y era mentira Yo no he dicho nada Pero con las cosas De la vida Cómo le hacen a uno Sí Verá Entonces ¿Cómo se pintaba Desde niño Le gustaba? Yo muy pequeñito A mí me gustaba mucho Y en esta casa Casi todo Le gusta eso Casi todo Le gusta la música Yo antes Que tenía guitarra Y la dejaba ahí Así puesto Porque yo sabía Que alguien llegaba Y cuando alguien Llega a la casa Le gusta Le gusta Porque ya se enamora Dejaba la organeta Puesta por ahí Para eso Es que es bonito Ellos mismos Se van acostumbrando Y van cogiendo Yo tengo un hijo Que coge la organeta Y se le da la gana Se trabajan a la afuera Pero es así Es así Tal palo Tal astilla Que a uno Que a uno lo ven Que es un buen padre Y que a uno les enseña Ellos hacen lo mismo Claro Hacerán lo mismo Y por eso es que yo digo Hay que tener mucho cuidado En las familias Tener muchísimo cuidado Uno El padre y la madre Hay que tener mucho cuidado Por todo Si quiere darle una buena educación Claro Tiene que tener así Este Ha tenido oportunidad De vender pinturas Es que yo No hizo dinero Al vender pinturas Yo nunca vendí pinturas No Yo las conservaba A veras A mi no me gustaba vender eso Pero si trabajaba En escuelas Me llevaban a pintar Lienzos grandes En escenarios de escuela Yo pintaba lienzos grandes Y todo eso Para la escuela Ya Todo para la escuela Una vez vino ¿Usted conoció o no conoció a Miguete? No señor Una vez vinieron De esos De esos grandes Del arte Vinieron aquí Porque cuando yo llegué aquí Estaban en esta escuela Y sabían que yo estaba aquí Y se vinieron todos esos Como seis vinieron ¿Ah sí? Sí Por ahí tengo Un formato de esos Que me dejaron ellos Y otro que tengo yo Cuando es que hice una exposición Así Ahí en la ¿Cómo se llama eso? ¿Dónde? ¿Dónde? Eso que hay ahí ¿Será el complejo cultural? ¿O la casa de Andy? No, no Otra que está para acá ¿Cómo es que le llaman a eso? Es que ya Mira que Cada vez que traje Se me escapa Toda De Quiroz De De Amiguete Venían De 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 esa Una Una pintora Que había Por ahí tengo El folletillo Ese todavía Y Y Y entonces Esta fue una exposición Muy buena Instituto de Seguros Instituto de Seguros Es el que estaba Sí señor Sí Ahí 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 fue la exposición Qué bueno Y entonces yo pintaba En las escuelas Así Espontáneo Sí Sí A mí me gustaba mucho Andar cooperando En las escuelas Y yo había estudiado Algo de teatro Así Ahí me gustaba mucho El teatro Ah ya Y entonces yo ponía Les ponía Yo decía Esto es el diario El prosenio Es esto Aquí las candelejas Todo Qué interesante Este En qué se En qué se basa En qué se inspira Usted cuando va A hacer una pintura Estamos observando Este lechero Que está por ahí Hay una muchacha Sí Eso es casualmente Lo que pasaba antes Ahora no hay lecherillos Ya no hay lecherillos Ya no hay lecherillos Y ahora el lecherillo Anda con un carro ¿Sí? Sí Anda con un carrito Moderno Y ya hasta eso Ya se terminaron Porque ya las industrias Ya ahora Ya envasan leche En casa Y todo eso Sí Y en aquel tiempo Pasaban eso Y tenían silbados Y un silbido largo Decían Porque la gente decía Más largo Que un silbido de lecheros ¿Verdad? Qué cosas Cuántas cosas Pasó Una vida ¿Verdad? Pues estos señores lecheros Eran Yo Porque yo conocí San Rafael de Heredia Bien Todos los conocí Todos esos pueblos En aquel tiempo Ya Me voy a contar Un poquitito De ese Sí señor Cuando yo pasaba Este monte Ese monte Las tres marías Que llaman En Heredia Ajá Este monte Yo lo pasaba Hacia el otro lado Ah sí Sí Cuando estaba jovencito Cuando estaba macizo Sí Ahora no hago nada Yo pasaba por ahí Todo eso Lo pasaba por Al lado allá Al lado allá Plano Eso era Yo no sé ahora Bueno Y entonces yo conocí Todos esos lecherillos Todos esos Andaban con caballos Todos A eso le decían El que ponían La jáquima A eso le decían El apero Todas las guroperas Claro Todo ese montón De cosas Y los tarros Todo eso era apero Entonces danían con eso Pero ahí Yo una vez Pinté un cuadro De un lechero Que el caballo Estaba viendo el lecherillo Así Porque el lecherillo Estaba echándole Agua a la leche ¿A veras? Claro Y eso se varían De todos esos recursos Claro No se lo eran muy honrados Qué cosas Pero viera que yo pinté Ese cuadro Y la gente se reía Se reía a ver Porque el caballero Lo veía como Con malicia Era un cuadro Un poco humorístico Y viera que entonces Yo estudiaba Los lecheros A mí me gustaba ver Ver las costumbres De ellos Todas esas cosas Sí Y entonces Yo Yo decía Entonces Yo vi todo esto A este le falta Un tarrito Más delgadito Le falta ahí De lado allá De lado allá Entonces en ese tarrito Ellos se bajaban Cuando el caballo Iba trotón ¿Verdad? Esos caballos No eran Fenos O sea Trotones Desordinarios ¿Verdad? No había caballo fino Que no conocía Si fuera Yo vine a conocer Un caballo fino En el campo Allá en San Cartago Pero muy después ¿Verdad? Entonces Yo voy a Chocar De trabajo Sí Y entonces Viera que Decía Iba El lecherillo Cuando ya llegaba A cierto lugar De camino Se bajaba Y en el tarrito Sacaba La nata La nata De los tarros grandes ¿Verdad? Era que ya había La había batido La gananaste Y la echaba al otro Y a veces con la mano ¿Ah sí? Sí, sí A veces con la mano Y cuando el alea La nata Está muy espesa Entonces con la mano ¿Qué cosas? Toda la crema Toda la crema Lo más rico Lo más rico Claro Claro Y eso lo vendían aparte ¿Ah sí? Ah, cómo no Eso tenía otro precio ¿Todo eso se daba? Yo a veces Cuento esas cosas Y la gente Se goza Goza ¿Verdad? ¿Qué hablaba yo con eso? Miguel Salguero A ese le gustan Todas esas cosas Ajá Ay, cómo que aguantar O sea, hacía un negocio redondo ahí Ah, sí, claro Muy bonito Sí Muy bonito era eso Y después venía la leche descremada Ajá Pero yo tengo En las cancioncillas de escolares Decían el lecherillo Ah Ese que decían Me dicen todo lecherillo Porque la leche muy Muy pura La vendo yo ¿Qué va? Muy pura Ni que nada Era mentira Era mentira Era mentira Y entonces yo me puedo ver Ojalá que no me esté oyendo Un lechero Porque capaz Bueno, ya tal vez ahora ya no se dé eso No, ya no ¿Verdad? No, ya no hay eso No Ya se terminó Ya porque las casas esas Que cogen las lecherías Y todo eso Ya no Ya no le dan chance a eso Ahora la higiene y todo En aquel tiempo ¿Cuál higiene? Ni que nada Eso no Porche nada Soso Toma La lechería Metía en las manos Y cogían los esos Que llamaban aperos todos Sosos Y Cogían dinero Y lo Entían No, no Eso tiene un Colo muy largo Muy larga Ya para contar eso Sí Es muy largo Bueno, pero muy buenas pinturas Esa otra El Caballero ahí con el canasto Este Este a mí me gusta mucho A mí me gusta Yo estudiaba mucho Los cojores de café Sí Y me gustaban las canciones escolares Aquellas canciones Usted no oyó canciones escolares Que cantaban De aquel tiempo Muy lindas Me decía Me despertaron Con su corjeo ¿Se recuerda alguna a usted? ¿Usted las cantaba? ¿Se recuerda alguna ahí? Ah, sí Esta es una muy bonita Más o menos Más o menos como Una vez llegó un muchacho Y me hizo cantar una canción ¿Por qué no? ¿Por qué no se canta así una? Sí Más o menos Esa es la Esa es la Esa es la chérea muy bonita Pero hay una Una canción muy linda De Heredia De Heredia De esa que dice Me despertaron con su corjeo Los trabajadores de la alborada Estaba el cielo Estaba el cielo sin una nube Toda era el arroyo y la enrameta Los arroyos Los moradores Iban galando por los prediles Estaban llenos de los campos De granos de oro Los cafetales Y las muchachas Con sus canastos Iban campantes A sus labores Como los felias De los cojambres Recuerda Pasan cantando Y cogiendo flores Como los felias De los cojambres Pasan cantando Y cogiendo flores Alegres Llegan a los cafetos Como bandanas De golondrinas Que linda Heredia Cuando recogen Granos de oro Las campesinas Usted recuerda De los felias De los cojambres Es la ofensa De los cojambres No recuerda eso No recuerdo La dama de las camerias Ah si Ah ahí está Esa 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 Bueno pero ya dice Se acordó bien Ah no yo si Todo eso si lo tengo Porque yo lo memoria Usted tiene guitarra No no tengo Yo quité todo eso Porque estaba muy cansado ya Si Pero si tocaba guitarra Ah si Si tenía guitarra Y tocaba violín Y me gustaba mucho Una vez recuerda Que le quité el violín A waterfield No era cualquiera Que le estaba violín A waterfield Usted lo conoce ¿Usted lo conoce? Italiano Un italiano Quiero prestar el violín Ajá Ah que bonito Ah si Viera que cosa me pasaba a mi Pero me tenían confianza Seguro me dieron Cara de santo Bendito sea Dios ¿Era cara de santo? Cara de santo Claro Claro me dieron Cara de santo Entonces me Estamos conversando aquí En Tras de las Huellas De la Historia Con Don Ángel Leitón Desde su casa Aquí ubicada En Repunta Marcamos la primera Pausa comercial Y ya regresamos Conéctese con el sur Canal 14 Con lo mejor Del acontecer en la región A través de sur noticias Y con una programación variada Visite nuestra página Tvsur.co.cr Y síganos en Facebook Y Twitter No se pierda Lo mejor de la zona sur Gracias por su compañía Estamos en este programa Tras de las Huellas De la Historia En Televisora del Sur Canal 14 En esta oportunidad Conversando con nuestro Buen amigo Don Ángel Leitón Esquivel Desde la comunidad De Repunta Lo cual nos place Grandemente Sus buenas atenciones Esta mañana En la grabación De este programa Don Ángel ¿Cómo era este San Isidro Cuando usted llegó por aquí? No San Isidro Era muy Muy estéril Muy muy pobre Muy pobrecito Muy pobre La gente Pobrecito Hay cosas que Uno tiene que soportarse Guardar el silencio Porque hay cosas Que no se pueden decir Pero Pero Había mucha pobreza De veras Los niños en la escuela Parásitos Todas esas cochinadas En los interiores Cusados O abletrinas Lo que sea Había la baba Esa De Amebas De amebas Y había unos chiquitos Así Uno no podía castigar A un chiquito jamás Porque se quedaban dormidos ¿Por qué? Por En primer lugar La mala alimentación ¿Verdad? Segundo El montón de parásitos Que habían aquí En las aguas Porque todo eran solo pozos Era muy triste Una vez Vi un chiquito Con una ¿Cómo llaman esas? Que se le meten así En la nariz Una que se chupa la sangre ¿Cómo que le dicen a eso? Es un parásito ¿Babosa? Algo así Algo parecido a la babosa Es Entonces Pero Que se mete Y le chupa La dejan La sangre La otorre Es terrible Ese animalillo Es terrible Y yo vi En la escuela Para acudir a un chiquito Con una de esas Que vieron calentarla La cala Y calentarla un poquito Para que saliera Ahí le quedó así Mira Era una cosa Muy triste Se ha avanzado Se ha avanzado en la medicina Ahora Se ha avanzado en la medicina Ah pues ahora sí Ahora sí Claro Y ahora Que ahora los niños Y sí Claro Y los caminos ¿Cómo era? Habían pocas casas Le va a contar Algo muy bonito Que se pasó a mí Don Franken Que no se reía de esto Porque allá Yo iba a trabajar A Peñablanca ¿Está bien? Sí señor Y entonces Ahí en la primera vuelta Así Del río Habían zapaditas Pero cuando estaba Yo vio mucho Se llenaba una laguna Al ancho Y alguien vea Que yo pasaba por aquí Con un bicicleta Y pedaleaba Y subía la cuestica Muy bonito Y después Un día Al bajo Todo me mueve Todo me va a ir Pero vea Es que lo más bonito Del asunto No está hasta ahí Lo bonito es que Alguien me vio Alguien me puso la trampa Y un día En la escuela En la reunión Todos hablaban Todos contaban En el chile Todo demonio De veras Claro El que lo hizo Lo que conocía Sabía el todo Claro Hicieron una trampa Ahí Claro Pero Yo no me enojé Nunca Yo no me enojé Pero yo sí sabía Que era una broma Una broma De mal gusto Una broma No me gustó Pero ya Tenía que gustarme Pero viera Ay había que ver A ver a Don Franken Cómo se reía De Sí Y lo contaban Ajá Y lo contaban Pocas casas Habían antes Aquí Una vez Cuando Ramón Salazar ¿Lo conocía? Sí señor Bueno fue supervisor Yo qué sé Bueno Y me decía Usted Tiene la facilidad Hágase en esta pared Todo El croquis De las poblaciones Aquí El croquis De las poblaciones De las casas Y todo Porque en el futuro Porque en el futuro Va a servir eso Pero yo estaba muy cansado Ya no quería hacer eso Ya no 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 hice nunca nada eso Pero Ramón Salazar Se le gustaba Quería que hacer eso Ese señor Era muy bueno Muy Le encantaba Impulsar Muchas Muchas cosas De estudio De costumbres Una vez Nos hizo hacer títeres Para funciones Ajá Sí Y a veces A veces también ¿Ah sí? Así también ¿Ese es la cucharada? Ah A usted No se le gustaba ¿A quién no le gustaba? ¿A usted le gustaba? Claro Claro Sí En ese tiempo Era muy triste esto Ah sí Era muy triste ¿Verdad? Perdón Había que echarse Cuando un Un aperitivo Como decían antes ¿Un aperitivo? Sí ¿Verdad que Una vez Dicíamos Don Ramón Íbamos Así Pero no íbamos Con Ramón Otro Y entonces Llegamos Y nos encontramos Por allá Vamos a tomar Un traguito Pero Era bonito Eso Sí Sí Porque todos Los maestros Y todos Eran muy Como eran Tantos problemas Entonces Eran muy unidos Muy unidos Todos muy unidos Ahí se vacilaba Vieras Como yo Yo decía Don Franklin Eso Qué bonito Era sus tiempos ¿Verdad? Sí Había otro Enrique ¿Usted conoce Enrique Lizano? Enrique Lizano Ah pues Ese era otro Que un día Le contaba yo Director regional De educación Le decía yo Enrique Vea Qué tiempo Más lindo Ese Era ya Ya ha pasado Dos años ¿Verdad? Qué tiempo Más lindo Ese ¿Cuál? Cuando andamos A los bailes Y todo Pues claro No que estamos Jóvenes Era muy bonito Se trabajaba muy bonito Claro Yo no puedo decir En la educación La enseñanza Era más flojita Pero era muy bonito Los maestros Eran muy compañeros Y todo eso Y el que sabía Le enseñaba al otro Sí No existía el egoísmo No Nada de eso Nada de eso Yo les decía Porque yo siempre Me consideraba Más pequeñito De todos Y yo le decía eso A Ramón Salazar Conmigo Todos los maestros Fueron muy buenos Frank Que se lo decía Frank Que los maestros Fueron muy buenos Conmigo Todos Porque me sentía Más pequeñito De todos Por eso Sí Qué cosa Pero A mí ¿Quién? ¿A quién recuerda usted A quién recuerda Con gran cariño De sus compañeros Cuando usted Impartió lecciones En la escuela de Repunta ¿Se recuerda de alguien? Ah, sí Claro Aquí hubo uno Que fue el primero Que llegó aquí A Pérez A esta escuela Que por él Se hizo esta escuela La estructura Que tiene ahora Mario Vilar Mario Vilar Villalobos Sí Y ese Se vino Muy jovencito De allá Aquí vino a trabajar Cuando no Bueno Imagínense En aquel tiempo En los años Antes de los 60 Aquí murió Una hija Mario Genia Mario Genia Aguilar Aquileno Conoce Aquileno Aquileno ¿Qué es? Bueno También se marca Aquileno Todos esos Toda esa gente Todos eran Muy Muy especiales Tal vez sería Por el Ambiento Bueno O porque la gente Era así También Aunque yo También En el pasado Yo reconozco Conozco 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 Como quien Bueno Este no puede ser Aquí no Yo no creo Pero Pero ya Allá afuera Si conocí Gente Muy Muy Brava Y el tiempo De la política Peor Yo no sé No usted No puede ser Conocido Eso Del tiempo De la política Nada Es que como yo Si soy tan viejo Yo si la recuerdo Vía Verá que Pasaba Yo tenía Una tía Y una sobrina Que Decían Iban caminando Así Y decía Pasaban ya Seguro que la chiquilla Estaba bonita Y estaban los muchachos Y decía Nina Nina Viste Esos conchos Ríos De nosotros Hacían esa costumbre Y decía Pero habían otras Que no Se volvían Ya es grande Pues tal Pero una Mira Que palabrotas Se mandaban En aquel tiempo Si Que costumbres Habían en ese tiempo Antes La gente era muy buena Muy buena Pero tenían costumbres Muy feas Si Muy muy groseras Que va Hasta el cura Era medio chancho Ah si 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 Una vez le contaba Yo hasta que fue Hombre Que Al doctor Al doctor Este Este que anda por ahí Como se llama Ahora le dijo Como se llama este doctor Es uno que anda por ahí Me 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 Mal vestido Y todo Bueno Ahora Ahora lo recuerdo Y me decía Le decía Le decía yo Esos Corillos Eran chanchos También Eran chanchos Eran chanchos Claro Y era que yo leí Un libro De esos De 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 esos libros De 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 Costumbres antes lo excomulgaban antes lo excomulgaban porque creían en el comunismo entonces lo excomulgaban y ya no vuelve a la iglesia aquí echaron, acá en el nido le echaron a esa María Luisa le echaron por comunista es que ya no se me olvidan nosotros todos eso muchos los echaron de Costa Rica el clero ya lo están oyendo pero es verdad la verdad no se había ocultado nunca recuerda usted al padre Coto si si claro hay cosas que mejor yo no hablo nada porque es que no me gustan ni buenas ni malas mejor en el silencio a mi me decía mi mamá mi mamá en mosca cerrada no entra mosca bendito sea Dios es mejor callar a veces así es la gente es muy sabia es muy sabia a veces es mejor callar que muchas cosas yo recuerdo muchos consejos muy buenas costumbres y gracias a Dios uno yo me acostumbré yo era yo era muy niño era muy religioso así muy religioso yo no faltaba misa yo hice primera comunión en la iglesia parroquia de heredio esa primera comunión eso que llaman es que se me olvida todo bueno todo todo los santos mandamientos todo todo y entonces yo era muy rey se bautizó se confirmó eso es eso es todo eso todo eso todo eso claro y entonces yo era muy muy santón y viera que a mí me ponían de guarda en la semana santa me ponían de guarda de honor ahí así con eso cuando yo todos los santos eso madera una vez me llevé una ilusión muy grande así porque como yo era muy religioso entonces yo iba a unas que se llamaban velas nocturnas en la iglesia de heredia y ahí pero en un salón que había y yo íbamos a velar el santísimo que se llamaban bueno y entonces yo llegué y vi unas estatuas ahí de San Pedro San Pablo y le levanté los chingos así eran tres reglas así nada más ay que desilusión más grande mira que desilusión más grande no le confesaba me le acomorgan y nada no pobrecito yo lo que me pasó yo se lo cuento mucho se río claro es católico usted es católico sí sí todas las familias son cristianos sí sí todos los los contrarios a mí ¿a de veras? sí yo soy católico y han venido a ofrecerlas pero yo no yo no rompo con eso yo desde yo siempre leía mucho el católico y todo decía decía le decía amare padre madre y respetar el padre la madre y todas esas cosas yo lo honro honro mi madre honro mi padre siendo católico hasta la muerte y de verdad si tiene que ser así tiene que ser tiene que ser este ángel nos decía que usted tiene 12 12 hijos sí ¿verdad? sí y ahora bueno hay 8 vivos hay 8 vivos por ahí es que ¿y cuánto tiene casado usted? tengo 24 eh 64 ¿bastante? 64 años sí por eso es que yo veo a esa viejita está muy fuertecita todavía y no gracias a Dios que me la encontré mira mira que es que yo yo tuve muchas novias así yo era así como yo era el guapo yo era el que cantaba yo era el que usted era el artista eso es yo era el de todo sí y yo era el que pintaba yo era el que bueno entonces le salían muchas novias sí pero pero es que no querían mandar ah lo querían mandar sí a mí no me gusta que me manden ni esta me manda ahí esta lo manda no tampoco tampoco no tampoco yo soy que la mando qué cosa bendito sea Dios cómo se las cosas de verdad viera que no y me decían tonto que esas muchachas tienen plata es que antes decía que había boñiguilla era cuando había vacas en la casa ajá sí entonces era boñiguilla era plata era plata era plata no 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 dejemos hacerse cuenta y bueno no no y no señor no le salían novias con dinero claro sí pero usted no le gustaba no porque a mí me gustaba mucho la pobreza a mí me gustaba mucho ser ser yo con lo que yo me ganaba y toda la vida lo que yo me ganaba y eso eso le traía a los hijos lo que yo me ganaba mire yo fui cliente de sabor sabor 40 años si estuviera vivo le podía hacer de veras 40 años de Manuel Mata 40 años ¿sabía? ajá sí nunca me cambié de negocio nunca ¿sabía? porque yo era así yo 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 traía me daban me daban crédito me daban de todo y me tenían confianza mucha confianza una vez llegué a una tienda ya un poco viejón todavía y a una tienda me dicen pues se me olvidó que no llevaba plata y me dicen no, 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 no princesa no prensa me decía ya sin plata sin plata me dieron todo sin dinero me lo dieron y decían bendito sea Dios después supe que era que el dueño viera y era no así claro Lo conocía, con confianza Bien, estamos conversando aquí en Tras de las Huellas de la Historia Con don Ángel Leitón Marcamos nuestra pausa comercial Y ya regresamos Entérate del acontecer regional Conocé nuestros horarios de programación Solicita tus videos musicales Danos tu opinión Todo esto y mucho más Desde tus redes sociales favoritas Síguenos en Facebook TV Sur Canal 14 Twitter TV Sur YouTube TV Sur 14 TV Sur Canal 14 En el corazón del sur www.tvsur.co.cr 14 Deportivo Lunes 8pm Con repris Jueves 7pm 14 Deportivo Bien, vamos a la parte final de esta conversación Muy amena, muy simpática Con don Ángel Leitón Esquivel Directamente desde su casa de habitación Aquí en Repunta Tal vez ustedes pueden apreciar a nuestras espaldas Otra de las grandes obras De las grandes pinturas de don Ángel Don Ángel, ¿qué representa esto que tenemos aquí atrás? Es que yo le decía hace un momento Cuando yo estaba pintando esto Yo tenía como 85 85 años De veras Y entonces yo quería pintar porque ponía portal aquí, arbolito aquí, todas esas cosas A mí me gustaba todo eso Y entonces yo ponía Yo me puse a pintar este cuadro ahí Ese cuadro no se ha terminado Por eso Porque me dio un dolor de estamos muy fuerte Ajá Y no puedo entrar yo Y quedó medio camino Pero siempre, siempre, siempre puede portal aquí A mí me gustó mucho todo eso Sí, sí Y entonces así se quedó Así se quedó, veis Este es un Belén Ajá Y usted, yo le he preguntado a usted que si usted conoce algo de arte Vea Esto se llama sección dorada Aquí, donde está la luna Es Y allá, donde está el palo ese, el tronco de árbol Se llama sección dorada Son puntos claves En el arte son puntos claves Y usted coloca, si usted coloca, sabe colocar Esta silla aquí, aquí Hace un, algo muy lindo Con muebles Porque sabe colocarlos Y entonces le pone macetas ¿Usted ha visto en los templos que hacen un montón de flores? Porque eso es Eso es Hay quienes se dedican a hacer arbolitos así también Ajá Y los hacen para allá En las flores, con las flores se hacen cosas muy lindas Arreglos florales muy lindos Es cuestión de saber Y yo, a mí me gustaba mucho todo eso Todo eso Acá estaba el arreglo floral en aquel jarrón Ajá Vea las flores amarillas Vea que no se cubren todas Cierto Apenas son unas cuantas Y eso todo es así Muchas pinturas se las han llevado sus hijos Me contaba Todas las tienen ellas Sí Todo hace algún tiempo Vienen otros señores también Con cámaras también Y me fue Se fue a todas las casas A todas las casas A tomarle fotos A todos los cuadros Ajá No puedo ni caminar Estoy aquí No me muevo Sí Ya no sale don Ángel No Me cuesta mucho Me cuesta mucho Sí Y ya para caminar Yo salgo allá Me toca ir apoyado en algo Es que no Es que ya Es que Vea lo que pasa Una vez Un médico en el hospital Me decía Le decía yo Este es cierto Que el trabajo es muy noble Pero el trabajo está en algo Gota también ¿Verdad? Es verdad Si era muy noble Pero también Entonces le decía yo Hay una cancióncita Que dice que el trabajo es muy noble Pero también mata También También mata Hay que se necesitan los descansos Todo como todo Como todo Un equilibrio ¿Está descansando Ángel? Ah bueno Le decía yo Algo de eso De 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 La sección dorada Un cuadro sin sección dorada Usted tal vez ha visto cuadros En San Isidro Que pintan Muchos pintores ahí De esos Ahí Y ve cuadros Que no tienen nada de gracia No le encuentran nada Un día vi un flor Hay flores por todo lado Eso no es nada Ahí en los cuadros Hay una cosa que se llama El lado oculario Oculto de los cuadros En el lado oculto Hay muchas cosas Lástima que yo no tengo que Ahí hay otro cuadro allá De la cogedora de café Hay partes ocultas Donde en el cuadro Que usted tiene que Ahí está Ahí está La hoja De ese plátano Con la camisa De este Camisa de este Sí Eso es una cosa oculta Que usted no lo conoce Ni mucho Pero la ven Y dicen Qué raro Esa hojita ahí Como que adorna Eso son cosas Ve Ese perro Lo blanco El perro con el saco Ahora Hay aparte de eso Yo he visto pintores Que dejan partes Sin pintar En los cuadros Nada, nada Hasta la raya De lápiz Es parte de esa parte Oculta de los cuadros Yo no critico A ningún pintor Una vez yo hice un cuadro Y pinté una botella Así Puesta para abajo En el fondo Para arriba Y me quedé viendo A ver Qué decía en el cuadro Hasta la madre Me asolearon Viste Qué viejo más cochino Viste Que Un día han visto Una botella Así Ahí está la cosa Ahí está la cosa Jalar al público Con qué Con algo Y lo que usted hace Va a estar Bueno Me acuerdo yo Llega Enrique Lizano Y se llama Con una estrella Así Y él iba a hacer Algo muy especial Y cuando Entre toda la gente Entre todos los maestros Ya salió El blanco Que hizo la estrella Y que yo Que sé qué Dice Pues eso Yo lo hago Hágalo Y le dice La rueda Eso es Salirse de ahí De todo Salirse de lo común Creatividad Exacta Creatividad Claro Pues Don Enrique Que fue con el clavo Conmigo Así Le quitó el trabajo Le quitó el trabajo Le quitó el trabajo No hubo mucho que hablar Entonces ya comenzó Ven Eso es Salirse de ahí Salirse las costumbres Salirse ¿Cómo es que le dicen A eso? Eso En el magisterio Hay eso Que le dicen De innovación Innovación Que Yo A veces Yo A mí me buscaban Porque yo no me dio Torterillo Para esas cosas Y a mí me gustaba mucho Entonces Andaba metiendo De uno de un lado Y otro Pero es muy bonito Muy bonito Y cuando usted sabe Algo que usted lo domina Nadie se lo quita Cierto Nadie 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 Y nadie Ni se me meta Porque usted no sabe Más que a mí Bueno Esto es como Estar a uno viejo ¿Quién le va a quitar A uno Lo que uno sabe A uno viejo De todo lo que ha pasado Yo recuerdo Todo Con un compañerillo De escuela Bueno Le decía Que yo conocía En la escuela Allá Como se llamaba Oscar Arias Compañero ¿Ah sí? Sí Todos Esos Todos Esos Todos Los hijos De Luis Doble Segreda Toda La crema De heredia Todo ¿Por qué? Porque yo era Herediano Y porque yo nací ahí Y porque yo No había otras escuelas Solo esas Y mi tata No me metían En cualquier escuela Tampoco ¿Ves? Esos viejos de antes Tenían sus orgullitos ¿Verdad? Ah sí Tenían sus orgullos Sus orgullos Don Ángela Sinceramente Agradecerle mucho La conversación Que hemos sostenido Aquí en este programa Tras las huellas De la historia Créame que En lo personal Me siento muy satisfecho De haber conversado Con su persona Gracias Y Dios primero Que lo mantenga Siempre con buena salud ¿Se siente bien? Por cierto Sí, sí, claro Claro, claro Y ese ratito Muy bonito Sí, le gustó Sí, lo que ahora Me queda es un temorcito Que los que me oyeron Que había cosas No me van a dar una paliza No, no, no Si me encuentran Los lecherillos No me va nada bien No, no, no Nada le va a pasar Don Ángel Ha sido muy amable Muchas gracias De todo corazón Le agradecemos Para A usted La deferencia O sea Haber compartido Con usted Este ratito Y hay mucho que hablar Todavía Se quedó mucho Ah, no, no No se me ha pasado Es una vida Muchas historias Una vida Una vida ¿Verdad? Ay, no Ay, no Que sea esta historia Que sea historia Yo lo bendiga Pero está muy bien Algo así en secreto Sí, algo en secreto Una vez Una vez Pintea Un Pinta yo Como Me pintea un cristo Con todos los testículos Pelados ¿De veras? Sí Y ya un carajo Maestro Mira quién solo Entraste Mira Ajá No, no, está bonita Bueno, sí Terminamos este Diálogo Esta conversación ¿Eso se fue grabado? Eso fue grabado Sí Muy grabado Este Así es que Muy amable Ángel Le agradecemos mucho Hemos conversado En Tras de las Huellas de la Historia Aquí en Televisor del Sur Canal 14 Con el músico Pintor Educador Señor Ángel Leitón Esquivel Gracias Por su amable atención Muy buenas tardes Tras las Huellas de la Historia Personajes Vivencias Anécdotas Esquivel No, 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 no Vamos a ir Nobody Esquivel O Gracias.